Hola que tal, nuevamente bienvenidos a CeresTruplot El día de hoy les voy a mostrar como desbloquear un teléfono Samsung Galaxy que se te haya olvidado tu contraseña, se te haya olvidado tu patrón de seguridad no recuerdes esto y no puedes acceder a tu teléfono Quédate a ver el siguiente video para saber como desbloquearlo, como quitar tu patrón de seguridad en unos sencillos pasos, fácil y rápido Antes de comenzar con el video les quiero dar una pequeña advertencia comentarles que cuando ustedes vayan a eliminar la contraseña, a quitar esta contraseña o patrón de desbloqueo de su equipo Android con este siguiente método que les voy a mostrar se va a eliminar toda información, fotos, videos, todas las informaciones que va a borrar y va a empezar de nuevo el teléfono reiniciado otra vez desde cero Ustedes si realizaron antes un respaldo de su información no va a haber problema únicamente vuelven a poner su respaldo en el teléfono y van a recuperar su información no pasa nada, solo era una advertencia y comenzamos con el video Vamos a utilizar un Samsung Galaxy en este momento para quitar nuestra contraseña o patrón como pueden ver no me sé el patrón de seguridad vamos a apagar nuestro equipo es el primer paso algunos tienen activada esta opción y no les deja apagar el equipo ¿Qué vamos a hacer? vamos a dar click en el botón de bajar volumen y en el botón de apagar y en el botón de apagar el mismo tiempo durante unos segundos hasta que nuestro equipo haga esto lo que vamos a hacer es dar clic en el botón de bajar volumen cancel el restart phone, volumen down y damos clic en este botón nuestro equipo va a hacer esto esperamos unos segundos más ok, nos va a salir este mensaje su teléfono está inscriptado por motivos de seguridad para iniciar el dispositivo de 4 horas ya no nos va a dar, no nos da acceso como pueden ver no nos da acceso ok, lo que va en el siguiente paso es dar clic en ahora si apagar aquí y seleccionar apagar damos clic nuevamente y apagar perdón, nuevamente apagar y apagar y ahora si se va a apagar nuestro equipo ya que nuestro equipo se apaga vamos a seleccionar el botón este y el botón de bajar volumen y el botón de home al mismo tiempo perdón chicos, es el botón de subir volumen este, el de subir volumen, el de apagar y el de phone este, este, este presionamos al mismo tiempo por un lapso de 10 a 15 segundos hasta que nos salga el logo de android en la pantalla esperamos unos segundos más en algunos teléfonos no sale el logo de Android lo que se quede en negra la pantalla quitamos los dedos y esperamos ya totalmente sale este bonito de Android esperamos a que entre el sistema Android ya pueden proceder a quitar la contraseña como pueden ver aquí ya entramos al sistema el siguiente paso es con nuestro botón de bajar volumen con este botón vamos a bajar en la opción se dice wipe data factory reset vamos a dar clic en el botón on vamos a seleccionar el botón de bajar volumen yes y vamos a seleccionar el botón de apagar esperamos un momento vamos a seleccionar ahora con el botón de bajar volumen vamos a bajar ahora en la opción donde dice wipe catch partition seleccionamos con el botón de apagar wipe catch discount as video done seleccionamos el de bajar volumen yes seleccionamos yes y damos clic en el botón de apagar ok y el último paso es dar clic en el botón reboot system now ok vamos a dar clic ahora en este nuevamente en el botón de apagar y listo chicos esperamos unos segundos este proceso puede tardar de unos 15 segundos a 20 segundos esperamos de un botón de apagar un botón de apagar un botón de apagar 타ro segúrb 2 2 4 3 3 5 9 16 16 15 16 21 16 16 y ya apareció ya está y las aplicaciones que ya venimos pre-instaladas comenzamos desde cero y aquí nuevamente esperamos a que se salga esta aplicación posteriormente que se instalen todas las actualizaciones y ahora si vamos a poder tener acceso a nuestro equipo en cada situación de esperar, ser pacientes y hacer los siguientes pasos que les mostré para que puedan quitar las aplicaciones de nuestro equipo y que salgan nuevamente y como pueden ver ya tenemos acceso nuevamente a nuestro teléfono lo único que vamos a hacer es configurarlo nuevamente ¡Suscríbete al canal!